Fernando Nicastro, Tatiana Tejerina, Gonzalo Solaberrieta, Yanduca Pastorino y quien les hablaremos. Un nuevo Rocky River de Jueves por la Noche. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Hola Tano, ¿cómo van? Que tengan un muy feliz día para todos aquellos que son periodistas deportivos, para los que nunca pasaron por la puerta de un colegio siquiera, como Gonzalo Solaberrieta igualmente hace radio y está emparentado con el periodismo deportivo y debemos saludarlo, Fernando Nicastro sigue, está recibido, no aprendió demasiado, pero se recibió, yo he visto el título, Tatiana Tejerina por ahí anda, está en los últimos parciales, Yanduca Pastorino que hizo operación técnica, licenciatura en comunicación social, locución y está estudiando ahora periodismo deportivo, ¿qué más hiciste? Plomería, doblaje. Y lo que viene el año que viene. Mamá ya te digo que doblaje. Y lo que viene el año que viene para Yandu. Tal cual. 22.05 de la noche, día 7, para conmemorar como cada día, 7 a San Cayetano, el santo del pan y del trabajo para todo aquel que es católico, que es creyente en los santos. Hoy, esperando el partido del próximo domingo, en el amanecer prácticamente del último día de la semana, River va a jugar en el Estadio Monumental frente a Rosario Central a partir de las 11 de la mañana, transmisión que va a arrancar a las 10 por estos micrófonos FM Concepto desde el Estudio Mayor, seguramente estará Romina Quiroga aquí en pleno centro porteño y el resto de la muchachada estaremos allí en los pupitres de prensa del Antonio Vespucio Liberti, un horario raro, incómodo para que juegue River, pero en definitiva el único partido en el año que le va a tocar este horario, como le ha tocado el año pasado, el mismo horario cuando el millonario enfrentó en Florencio Varela a defensa y justicia, con un equipo netamente titular e ideal, que pondrá Muñeco Gallardo, que mañana va a atender a la prensa en E6, allá por las 11 de la mañana, River se va a entrenar precisamente mañana en el River Camp y luego va a repetir este trabajo el día sábado, casi con seguridad, a la mañana en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, para luego almorzar, tras el baño, una siesta y ya quedarse concentrado de cara al partido de la Superliga, la décimo tercera, ¿no? Fecha de la Superliga en la que River va a enfrentar al Canalla, un equipo que está peleando para no descender. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bien, Tano, sí, es la décimo tercera, la fecha que va a jugar River, o en realidad que van a jugar todos los equipos, y a River le ha tocado en este número de jornada justamente jugar tempranito a la mañana. Hoy estaba tratando de recordar algún otro partido tempranito, me acuerdo un River Vélez en el Monumental, me acuerdo un River Talleres en Córdoba, bien tempranito a la mañana, no se me viene algún otro encuentro, pero sí esos dos, uno de local, uno de visitante. Hubo uno en River Tigre, en Tigre, Tigre-River me acuerdo, un domingo a la mañana también. Ah, es cierto, sí. Hala como ocho años, ponele, más o menos, o más. Me acuerdo, ahí tenemos tres, tres antecedentes. Yo me acuerdo un River platense en la cancha de platense, que salí corriendo, me había quedado dormido, yo trabajaba los domingos, ese día me dieron franco, porque lo pedí porque jugaba River, y me quedé dormido, me desperté, salí corriendo, me tomé el 71, y llegué once y media de la mañana, el partido empezaba a las once. En Vicente López, River ganó tres a uno, creo. ¿Había salido la noche anterior? Sí, claro, sí. Ah, ¿qué edad? Y yo creo que habrá sido noventa y nueve, noventa y ocho. Es fácil de cotejar, ¿eh? River platense arriba a la mañana, platense arriba a la mañana. Casi con seguridad fue tres a uno. Un gran abrazo para Sonia Cabrera, prendida del otro lado de la radio, para Albertito Sánchez Aquino, nos saludan por el día del periodista deportivo. Pegó y mucho la información que dimos ayer, la información que yo tengo, después se puede dar o no, sabemos cómo son las cuestiones de las ventas, los pases de los jugadores. Yo dije que el primer jugador que se va a ir de River y hasta di el equipo al que seguramente se terminará yendo será Ignacio Martín Nacho Fernández al Inter de Porto Alegre. Los hinchas de Inter me reventaron el Twitter, estaban muy contentos con la noticia. Ellos cuando leyeron que un periodista vinculado al mundo River daba esta información, casi que la confirmaban por ellos mismos, cuando es una información, reitero, cuando dijimos que Santiago Sosa se iba al Everton, la información era firme, era precisa, fuimos los primeros en decirlo, no se fue porque tenía una lesión. En este caso yo les digo que viene a pagar la cláusula de rescisión de Nacho Fernández, el Inter de Porto Alegre, después habrá que ver. Igual en el caso del Inter, se habla también del entrenador, de Coudet, hay que ver si Coudet lo quiere o no también, en el caso de que vaya. Coudet se lo lleva a Cocochito. Sí, Coudet lo quiere. Le dice dale, vamos, lleva la mano. Lo tienen todos los hinchas del Inter, imaginate. ¿Y si quién no lo va a querer? Hay muchos que dicen, no, Nacho Fernández tiene destino de Europa, perdónenme, para mí Nacho Fernández no tiene destino de Europa. Nacho Fernández no es un jugador que va a triunfar en el fútbol europeo, que puede ser un crack del Real Madrid. Sí, perdónenme, es lo que yo considero. No me parece que tenga las condiciones para romperla en un equipo grande del fútbol europeo. No, me parece más por el físico, porque por el físico no le da tanto para jugar en Europa. Bueno, pero el físico no son parte de las condiciones. No hay mucho jugador flaquito. No, es demasiado flaco, se cae mucho. Está bien. Presiones. Allá te engrosan, ¿eh? Sí. Fíjate que esa viola pegó una buena caja. Agüero adelgazó y pegó una buena caja. El pipa igual ahí. Falcao. Adelgazó y pegó una buena caja. Bueno, Falcao genéticamente ya estaba armadito acá. Pero todos esos que nombraste fueron cuando tenían menos de 20 años. 20 años. Más o menos. Uno de los que te nombré en el medio. Agüero no recuerdo si se fue tan chico. ¿Se fue tan chico, sí? Sí. Sí, sí. Es muy chico. Sí, puede ser. Bueno, Messi también. Está bien que Messi tuvo que cambiar la dieta y ahí le dio la tecla. No sé si andaba con un problema de reflujo que el mate hacía que continuamente tenga esas náuseas, esas ideas en demasía y continuamente, más que escupir en pleno terreno de juego, casi que vomitaba. Sí. O por lo menos tenía principios de vómito. Bien, esa información y la otra que vengo tratando de recabar, que uno la dice, porque ya salió a la luz en el programa que mencionamos ayer televisivo, porque me da la sensación de que no es un momento como para hablar de este tema. Y yo no la voy a confirmar. Estuve tanteando. En febrero dábamos por la información que teníamos que el muñeco se había puesto como tope final en River diciembre. Por un lado teníamos la información del seleccionado nacional, por el otro lado teníamos información de Brasil, después nos llegó información del fútbol norteamericano. Yo en Barcelona no tengo nada. Pero sí tengo que el muñeco se va con todo su equipo en diciembre. No tenés confirmado el equipo, pero sí que se van en diciembre, sí o sí. El equipo de él se va. Y el equipo de él sabe que River se va a desarmar. Y eso es uno de los motivos por el cual se va a ir. Además de que le adeudan varios meses. Al margen de los ocho meses que le deben al cuerpo técnico, saben que River se va a desarmar. El primer jugador que seguramente va a vender la dirigencia será Nacho Fernández. Palacio no arregló aumentar la cláusula de rescisión. Claro, quedó en 15. Para mi gusto una falta de cortesía. No sé si es el término que hay que usar en este momento o en esta oración. Me parece una falta de agradecimiento total por parte del tucumano de Famayá. No sentarse a renegociar la cláusula de rescisión porque, escúchame, hombre, a ver, si nosotros tenemos una buena relación, dejá, arreglemos la cláusula de 25 millones y después si vos no querés cerrar, si vos ejecutás la cláusula de rescisión. Entonces, si vos no querés a ver, vienen con 15 millones de euros, un maletín y adentro 15 millones de euros. El Machu Picchu de Italia te da el maletín a vos. Vos con los 15 millones de euros te acercás a River y le decís, escuchá, Tomá, Don Afro va a decir, no, no, yo no te vendo por 15 millones y la cláusula de rescisión es de 25. Si vos lo hablaste previamente y está la palabra de los dos de que te va a vender de esos 15 millones, ya está. Pero, dejá que la cláusula sea un poco más grande para, en definitiva, tampoco hacer que nosotros aniquilemos a la dirigencia. Porque, si Palacios se va en 15 millones, yo voy a ser uno de los primeros que le voy a pegar a Don Afro. Porque me parece que es un error carrafal. Está regalándole a un jugador otro más que va a la lista. Sí, aparte estamos hablando de un exequil Palacios del cual en algún momento habló todo el mundo. Bueno, en algún momento aparte. Yo creo que Palacios no termina de arreglar el aumento de la cláusula porque él sabe que lo van a venir a buscar. Entonces, Nacho Fernández, Palacios, Prato, la información que tengo de Prato y del fútbol de China, si ponen siete palos verdes arriba de la mesa se lo llevan a Lucas Prato. Que hoy no sé si sería lo principal, ¿no? Si lleva Prato no sé si sería una preocupación para el cuerpo técnico. No, pero perdón, alguno dirá siete palos si lo pagamos catorce. Pero a River le sacan una bomba de encima. Porque a River ya debe dos cuotas, las dos que debía pagar a San Pablo que no se la pagó. O sea, debe cuatro millones. Cuatro millones de los dólares que le den. Entonces, vos tenés Prato siete millones y vos sabés que te sacaste ese problema de encima y qué te va a decir la dirigencia. Ah, no valen los dos goles cuasi tres de Prato de la serie de la final de la Copa Libertadores de América de la Copa más importante de la historia. Y yo te aseguro que el hincha de arriba dice, sí, cómo nos va a valer, che, ve, Prato, Prato, Prato. Pero el fútbol sigue, y el tipo se va bien. Claro, vos perdiste siete millones de dólares. Pero en cuanto nosotros digamos que arriba de los siete millones de dólares, bueno, pero Prato los goles, al margen de los dos, cuasi tres goles que hizo al rival de toda la vida, hay que sumarle que también había hecho previamente un par de goles en la Copa pasada. Sí. Creo que fue a Racing, en la parte de Europa de Santa Fe, de visitante y de local. Y creo que tuvo alguno más. Bueno, la información de Prato de China, yo creo que Prato hoy, hoy no está para irse en ningún otro fútbol. No. A ver. Salvo que vuelva a Vélez. Y no creo que nadie, Vélez no va a poner siete palos por un tipo de 33 años. No, eso no lo creo. Y que hoy futbolísticamente no está bien. ¿Está como cuando llegó? Es que creo que todos cuando pusieron catorce palos nadie iba a pensar catorce palos por Prato. A ver, todos dijimos qué es lo que está pagando. La incorporación más gruesa en la historia de River. Por eso. No, o sea, yo fui uno de los críticos máximos por lo que se lo pagó y por lo que se veía de Prato. ¿Prato no podía controlar una pelota? A ver, uno después hizo la promesa que le iba a pedir disculpas, uno le pidió disculpas porque los goles que hizo son muy importantes. Obviamente. Con el diario del lunes es fácil hablar, nosotros tenemos que tener las pelotitas, ponerlas arriba a la mesa y hablar con el diario del viernes. Y hablamos dentro de la lógica. Prato no llegó bien futbolísticamente, hablando ni físicamente. hoy Prato y no hoy hace un tiempito largo que Prato no está bien futbolísticamente hablando. Y se nota, ¿no? Bueno, entonces, sigamos pensando, Palacios, Nacho, Fernández, Prato. de los cuales dos son muy importantes. Vamos, a veces se lo llevan a Armani y yo me encadeno. No lo hago salir, me encadeno en el Monumental. Esto es una nueva promesa. Se lo quieren llevar a Armani y yo me encadeno en el Monumental, el tipo no va a poder salir. Ojo tan. No, no, me encadeno en el Monumental. No, pero me decía, ¿qué ojo? Yo me encadeno en la puerta del Monumental. No te digo desnudo, pero me encadeno en la puerta del Monumental. Después somos nosotros los que vamos a llevarte aguitas, aguitas, pero yo me encadeno en la puerta del Monumental. ¿Quién te afeita, Tano? Me afeito Seba de Blona. ¿Está mal? No, va a tener que ir a domicilio. Bueno, Armani, saquémoslo de la discusión. Yo creo que a Martínez Cuarta no van a venir a buscar. Y sí. No sé Montiel. Ya imagínate esto. Montiel, Martínez Cuarta, Palacio, Nacho Fernández, Prato. Cuatro muy importantes. Estás desarmado. ¿O no? Estás desarmado. A Montiel, ¿con quién lo reemplazás? Con Angileri me mato. No, no, no. Con Elías López, un pibe. No, Pablo Díaz sería el único reemplazante. Bueno, Pablo Díaz. Pero Gallardo lo quiere como central, no como la central. Lo dijo varias veces. Claro, si Gallardo no va a estar. Claro, sí, exacto. Aparte, si se va Martínez Cuarta, también. Igual Martínez Cuarta con Rojas. Igual Paraguayo. Entonces va Robert Rojas, Olanda, a nivel derecho, Pablo Díaz, Pinola y Caco. también puede ser eso. Chater me la defensa. No tenés alternativas. O sea, tenés que rezar y que duermen en algodones porque no tenés alternativas. bueno, River va a traer algún repuesto. Claro. Se supone, River tiene que acomodar River tiene que acomodar sus números. Sí. Listo. Mitad de la cancha. Yo creo que Carrascal no se la ha comprado por River. Sería la lógica. Uh-huh. Pensemos en el pibe Ferreira. Que tiene que volver al ruedo. Que tiene que volver al ruedo. Pensemos en el pibe Ferreira. Poncio, Dios, así lo quiera, se retira levantando la copa al mundo. Uh-huh. Dios, así lo quiera, Poncio se va a retirar. Y sí. Este año. Porque ya no le da más. Entonces, eh, Ferreira. Santiago Sosa. Como alternativa de mediocampista que creo que por ahora no ha demostrado Enzo Pérez su punto máximo. Santiago Sosa, Enzo Pérez y por izquierda de la Cruz. Y arriba Nacho Escoco con Matías Suárez, Matías Suárez con Santos Borré. Más o menos, más o menos te quedaste acomodadito un equipo alternativo, digamos. Para poder ganar la Superliga. Para que no aparezca un equipo para llevarse a Rafael Santos Borré que es un jugador muy joven que está teniendo estadísticas tremendas. Yo con Suárez y Nacho Escoco te voy a la guerra. Todo barro. Pero hoy de Nacho Escoco no por su nivel futbolístico no podés confiarte, ¿no? Bien. Porque no está bien físicamente. No, físicamente. Se lesiona muy seguido. Sí, sí, es grande. Yo, reitero, con Matías Suárez y Nacho Escoco voy a la guerra. Ah, eso sí. Yo, eh. Pero tenés que tener reemplazantes, sí o sí. Está bien. Seguro que tienen que tener reemplazantes. Estamos armando un equipo si nos quedamos desolados, ¿no? Para pelear la Superliga, la Copa Libertadores. Olvídate. A ver, tu análisis va básicamente orientado a que River va a tener, sobre todo, en ofensiva, a tener que empezar a confiar mucho más en la Dani Álvarez, en Rollheiser, en Ferreira, en Sosa. Álvarez es una gran alternativa para mí. Un equipo en donde va a haber cuatro jugadores juveniles que van a ser fundamentales en el recambio. Rollheiser la alternativa de Ferreira, de otro pibre. Bueno, esto sería lo negativo, ¿no? Estamos hablando de lo negativo. Bueno, hablemos de lo positivo. Hay que ver quién viene a reemplazar a Gallardo, ¿no? Hablemos de lo positivo. Estamos a cinco partidos de terminar de engrosar de manera gigante la historia de River. Cinco partidos. ¿Es mucho? Uf, no es nada. ¿Es mucho? Uf, un montón. Pero es prácticamente un 10% de lo que te demanda un año en River. Menos de un 10%. Vos más o menos por año tenés 60 partidos. Más o menos. Oficiales. Sí. Con este River, con el River de Gallardo que te juega todo. Cinco partidos es menos de un 10%. Estás a cinco partidos de engrosar de manera gigantesca la historia de River. Dos por Copa Argentina. Serían los más accesibles, entre comillas. Uno por Copa Libertadores. Muy difícil. Y dos por Mundial de Clubes. Dos difíciles también. Muy. Sos tricampeón y en un mes no solamente sos campeón de la Argentina sino también campeón de América y luego campeón del mundo. Son cinco partidos en los cuales y te transformás en el primer equipo argentino en ganar un Mundial de Clubes. Claro, porque no no lo han logrado. No lo logró el único. Siempre fue Copa Intercontinental. Claro. Te transformás en el primer equipo en el primer equipo argentino en ganarlo. No sé, estoy soñando mucho, bueno, es la realidad. No, son cinco partidos. Es la realidad. Hay que llegar a esos cinco. Es la realidad. Sí. Punto. Sí, sí, sí. Ahora. No hay margen de error. Claro. Eso es lo único. Y no. No hay margen de error. No hay margen de error. No. Perdés uno y quedás afuera, perdés uno, perdés la final. En todos. Es así. En todos. Esto se va a dar progresivamente. El 14 en Córdoba, estudiante de Buenos Aires para meterse en la final de la Copa Argentina, hipotéticamente. El 23, la final en Lima para meterse directamente y una vez más a levantar la Copa Libertadores de América, a ser bicampeón y a ser el defensor del título y después los dos del Mundial de Clubes. Me imagino que vos firmás si yo te digo River queda afuera en semifinales de Copa Argentina, gana a la Libertadores y pierde en primera fase del Mundial de Clubes. ¿Firmás? A vos que te gustan estos juegos. Saludo para Rubén. Bien, Saltano. ¿Quedás afuera en semifinales contra estudiantes el jueves? ¿Ganás la Copa Libertadores al 23? ¿Ganás la Copa al 23 y perdés contra Deportivo Calamuchita de Asia? Firmo. ¿Firmás? Ya. ¿Vos no? Yo sí. Estamos comparando la Copa Argentina con la Libertadores. Otra Libertadores, ¿sabés qué? Volvés a perder la semifinal de la Copa del Mundo. Volvés a fracasar. Sí, sí. Y sí. No sé qué me pasa pero estoy desde ayer con muchísima fe. No sé, ¿viste cómo es esto? Después la semana que viene estoy cagado, estoy con nervios. Dentro de 10 días pienso que no van a ser 5 y después otra vez pienso con la fe. Estoy con muchísima fe. A ver, que no quiere decir nada, pero estoy con muchísima fe. La noticia más. Perdón, River ganó por penales en esta Copa Libertadores. Sí, contra Cruzeiro, Tano. Sí. Ah, Gallardo rompió ese chillo, ¿no? Justo en esta Copa. Sí. Sí, lo rompió y también pasó una fase de Copa Argentina. Contra un equipo brasilero justo ganó por penales, ¿no? Sí. Y fuera de la cancha de River. ¿Soñaste algo? No, no, no. Haciendo predicciones, me parece. Te voy a contar lo último, Tano. Se acaba de jugar el clásico, uno de los tantos clásicos que se vive en el fútbol brasileño. El Flamengo le ganó 1 a 0 sobre la hora al Botafogo. La noticia es que los jugadores del Botafogo, y es más, justamente estoy cliqueando para poner play en un video donde seguramente se ven las patadas más groseras que se vieron en el encuentro. La mayoría fueron todas para el Gabigol, el delantero estrella que tiene el Flamengo, que ha quedado tirado en el piso en varias situaciones y le han dado duro, ¿eh? Los jugadores del Botafogo, sí, sí, Tano. Bueno, está bien. Está muy bien. En el fútbol hay que ir con piernas fuertes. Hubo un pequeño susto para los hinchas del FLA, obviamente, porque fue atendido el Gabigol. No le está sobrando nada al Flamengo. Se lesionó de Arrascaete igual también. Sí, lo tomamos con pinza. Pero vamos a, porque eso puede llegar a ser una mentira para que no los hinchas. Pero se fue un camilla al vestuario en el entretiempo, ¿eh? Sí, está bien. Hay que hacer, hay que actuar. Con Botafogo no juega. A ver, perdón. Todo aquel que vio el partido de la Copa Libertadores de América dice, ah, Flamengo, 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 a River se lo comen dos panes. Porque River no viene jugando bien, porque River viene ganando, raspando, porque los últimos dos partidos ganó dos a uno. Sí. ¿No? Sí. Vienen ganando y raspando. Porque la semifinal de la Copa Libertadores de América lo terminó perdiendo. Bueno, entonces River viene haciendo las cosas bien, porque sigue caminando, pero no le sobra nada. Y uno ve al Flamengo, le hizo cinco al Gremio, ya lo habían robado, lo habían estafado el partido anterior frente al Gremio, porque debía haber ganado, le anularon dos goles mal, no le echaron al número cinco a Tardelli de Gremio, etcétera. Pero uno lo ve en el fútbol brasileño, al Flamengo no le sobra nada. A ver, vamos a ver la tabla de posiciones del Brasileirao. Mirá la tabla de posiciones del Brasileirao. Anunacero, el minuto 89. Y háblame del Botafogo, que futbolísticamente hablando e internacionalmente hablando prácticamente no existe. En el Brasileirao, en el Brasileirao, Flamengo tiene 74 puntos en 31 partidos disputados, con 23 partidos ganados, solamente tres perdidos y cinco empatados. Está primero. La estadística está primero. El segundo es Palmeiras ¿A cuánto? Con 66 puntos. ¿Contra 70? A 8. A 8 puntos está. Y el Botafogo... Está bien. ¿Y en la Copa de Brasil cómo le va? Te digo. Averiguame la Copa de Brasil. Gran abrazo para Arielito Videla, que nos escucha desde San Juan. Un gran abrazo para toda la gente que se prende del otro lado de la radio. Sonia Cabrera, desde Junín, Víctor Silva, alguno de los tantos amigos que nos envían mensajes a través de las diferentes redes sociales. Dieguito Arevalo, amigos que siempre nos acompañan. Escucho. Vos sabés que me decías lo del Botafogo, es el primer equipo, si miramos la tabla desde abajo hacia arriba, el primer equipo que se estaría yendo al descenso. Bueno, por eso. 33 puntos. Y le ganó 2 a 1, Alto Sibi. Más de 30 puntos. Que también se está yendo. Pero bueno. Sí, claro. Y veremos cómo le va con Central, que también está ahí peleando para no descender. Sí. A ver, si nosotros nos podemos analizar los play-offs que tuvo River con Cruzeiro no fue bueno. Por definir por penales. No fue bueno. Con Cerro Portenio se vio un River que no brilló pero que supo reaccionar. Un equipo que supo sufrir y que supo reaccionar rápidamente con aquel gol de De la Cruz que le dio la tranquilidad. Pero en algún momento para goles pasó mal. Seguí dándome estos datos. A ver, yo te pude dar 6 fallos en los cuales a River lo perjudicaron en esta Copa Libertadores de América. Yo lo he dicho con el Inter de Porto Alegre en Brasil y en River con el Palestino en Chile y en River creo con el Cruzeiro también tuvimos una jugada que estoy hablando de jugadas clave que debían ser o expulsiones para el rival o penales no sancionados para River o creo que no le cobraban ningún penal en contra el River pero si le cobraban algún penal había sido algún penal que no fue que no había notado. La más clara que yo recuerdo fue la patada de Edo Valdés en Paraguay cuando el partido creo que ya estaba 1 a 0. Pero de Paraguay pero yo me acuerdo un penal contra Suárez en el Estadio Monumental me acuerdo una mano de una jugada de Nacho Fernández me acuerdo la infracción que jugaron rápido en el falta que no existió para que empate el Inter en el Estadio Monumental estoy recordando en este momento o sea River hubiera salido primero si no lo perjudicaban como lo perjudicaban en esta Copa Libertadores de América ya voy a armar un informe como armé el informe en todas las cuestiones que favorecieron al equipo de la Rivera en la Copa Pasada y en esta también porque tanto que te invade el periodismo bostero con eso de que a River lo favorecen y a ellos lo perjudican que mucha gente se lo termina creyendo si yo no creo ni que lo favorezcan ni que lo ni que lo tienen algo no, vos sos medio Matías Martín todo lo que son los penales para River los ves medio raros no se hicieron nada yo soy sincero todo lo que son los penales para River los ves medio raros lo que son penales en contra de River si son penales penales claros lo que vos crees que son como el otro día el de casco feliz día del periodista deportivo vos lo viste el de casco si fue penal no para mi no fue penal no porque fue a la pelota y se corre la pelota la pelota se corre no tiene dudas es utilización desmedida de las fuerzas penales el árbitro dice que lo vio varias veces y para él no fue penal bueno está bien el árbitro va a defender su postura eso está clarísimo no podés si me equivoqué el de pinola con independiente fue penal si el de casco fue penal para vos ese también es penal me genera muchísimas dudas el de pinola no bueno pero este está favoreciendo a River si pero no va con con la lógica igual para mí pero acá que hay que hablar perdón para mí el de pinola para mí el de pinola no es penal no pero el de casco no la va por el envión no te da el tiempo fue menos de un segundo para poder bajar la pierna la pelota se estaba yendo del terreno del juego no tiene la intención de ir a pegarle al jugador y aparte previamente nadie se acuerda que hubo una patada para expulsión a los cuatro minutos de un jugador de Figal de Figal Figal y Escoco se quedaron con eso y después River le hace tres goles ya es insólito que se queden con un penal cuando River después le hace tres goles ya me tienen podrido con pinola y pero siempre que hay que reclamar viste que es así uno dice esto fue penal y no lo cobraron no lo cobraron no lo cobraron Figal primero se tendría que haber ido expulsado cosa que podría haber evitado que después Escoco también cometa una irresponsabilidad terrible los dos fueron muy responsables pero si mal no recuerdo primero fue la de Figal que cambiaba un planchazo para expulsión dos o tres minutos del primer tiempo y fue una expulsión ya me decís lo de la Copa de Brasil tenemos la tanda pendiente 22 31 de la noche estamos en Rocky River estamos en este jueves por concepto FM 95.5 las 25 repitidoras a lo largo y ancho del país Sintonía Monumental.com para todo el mundo simplemente bajándose la aplicación para el celular en Google Play encontrándonos como FM concepto claro está mañana volvemos desde las 10 de la noche y hasta la media noche con un nuevo Rocky River ya pegamos la vuelta quédense ahí está enganchado del otro lado de la línea Paquito Gerlo Danilo Gerlo Buenas noches ¿Cómo andás? Gracias por atendernos el Tano Santarcillo te saluda ¿Cómo va? Buenas noches a todos ¿Tranquilo? ¿Todo bien aquí en Capital? Sí, todo tranquilo Sí, sí, en Capital Bueno Todo tranquilo, gracias Estábamos hablando Paco estamos a ver por un lado con el temor de que en definitiva la información que tiramos allá por febrero de que el muñeco se vaya a fin de año se termine dando porque pareciera que nos quedamos sin la nada misma que nos caemos en un pozo sin fin y por el otro lado tratando de llenarnos de vibra positiva de ilusión y de analizar de que estamos a cinco partidos cinco solo cinco o cinco que son demasiado si es que lo multiplicamos en cantidad de minutos de que River pueda llegar a ser tricampeón y dentro de ese tricampeonato campeón del mundo porque estás a dos de ganar la Copa Argentina a uno de ganar Libertadores y a dos de ganar el Mundial de Clubes las cuentas que hacen son y bueno pero no es tan difícil Paco no 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 fácil fácil para nada a ver la Copa Argentina de los tres torneos si por ahí a priori es el más fácil pero después tenés un Flamengo al cual le tenés que ver la cara en el terreno neutral y si le ganamos bueno el Mundial de Clubes que sabemos que el nivel europeo está muy por encima del nivel sudamericano y para llegar a enfrentar a un equipo de nivel europeo previamente tenés que ganarle a otro cosa que River no pudo el año pasado ¿cómo lo ves vos Paco? ¿qué vida le ves a River? No a priori todo lo que me planteás es bárbaro después primero vamos por partes la Copa Argentina ya que creo que quedó demostrada que es difícil para todos porque River está en el lugar donde está por llegar a otra final pero tiene que jugarlo pero hay un montón de equipos en la Argentina que quedaron en el camino de los grandes entonces no hay que restarle méritos creo que también es un logro la Copa Argentina porque es muy difícil muy competitiva después me parece que a peor y la tercer final de Libertadores me parece que se va a enfrentar a un equipo me parece que va a ser un partido para mí este rival sin desmerecer a los demás ni la tensión que generó la final de Boca obviamente que la final más difícil por todo lo que se vive en la Argentina fue la final con Boca de Libertadores pero creo que futbolísticamente hablo nada más creo que se va a enfrentar a un equipo de la misma talla creo que bueno lo veo veo los partidos así que sé de lo que hablo me parece que en condiciones futbolísticas creo que están los dos equipos en un nivel muy parejo después obviamente que los partidos pueden cambiar por detalles más ahora con el VAR y todas las cosas que pasan en el fútbol a lo mejor una jugada te cambia todo un partido pero a priori me parece que la final creo que es una final de alto vuelo el fútbol me parece que quedó el equipo muy serio y qué te parece cómo lo ves a River te da la sensación de que River puede ganar un partido de 90 minutos porque uno cuando vea internacionalmente hablando a los diferentes equipos del muñeco Gallardo a lo largo de estos 5 años exitosos se da cuenta de que este River da la talla pero siempre partido de 180 minutos en ese ida y vuelta que puede darle a ver que el técnico puede jugar su partido dándole ese cambio de rumbo si es que en el primer partido no hizo las cosas bien o viceversa mirá siempre a los equipos que son tan exitosos siempre se le agrega más desafío y lo va cumpliendo siempre ahora con el tema del campeonato local yo creo que lo que logró River en estos 5 años demostró que fue el mejor equipo de Subamérica y dominó Subamérica después vos podés ganar una final o perderla pero en estos 5 años ganó 2 finales y perdió una semifinal y ahora llega otra me parece que me parece que estamos en presencia de uno de los mejores equipos que vi así gane o no gane me parece que este equipo de River es completo me parece que tiene todo después como te digo de todas las matemáticas y todos los números que vos hiciste se te puede dar las 3 cosas no se te puede dar nada pero me parece que este River tiene un nivel yo le veo por encima del resto de la media del fútbol argentino a lo mejor me equivoco pero yo he visto muchos partidos y creo que lo que muestra domingo tras domingo es que está pasando un momento y creo que hay jugadores que uno llega está en esa etapa donde estás pasando un gran momento y a su vez tiene todos los líderes que acompañan creo que tiene la verdad que está me parece que este plantel es el más completo de todos pero bueno después como te digo los resultados te cambian la vara y las opiniones esto que es de 180 minutos es subjetivo yo creo que lo que logró esta continuidad en 5 años que renovó todos los planteles creo que la idea futbolística se dio en estos 5 años y es un equipo que nunca en campeonato local Copa Argentina Copa Libertadores partido decisivo nunca no puso la cara puede perder ganar pero te ofrece el partido y la mayoría y muchos partidos de los que ha sido derrotado siempre ven de cara la derrota pero bueno como te digo me parece que ahora la final de Libertadores se encuentra con otro equipo que está pasando un gran momento la diferencia es que River hace 5 años que está pasando un gran momento a ver yo siempre soy de los convencidos de que decían que le gustaría ver un enfrentamiento entre el campeón del 2015 y el del 2018 y para mí gana el del 2015 me gustaba más el del 2015 hablo de Libertadores contra Libertadores está bien que el del 2018 ganó la copa más importante de la historia ahora a vos que te escucho tan envalentonado para con este equipo te parece no es que valentonado te digo de quiero ser lo más objetivo posible y no no faltar respeto a nadie yo creo que este equipo lo que yo estoy lo que veo en este equipo me parece que bueno a mí me llena pero bueno después hay gusto y el fútbol da para para todo está bien pero a vos te parece que este le gana en un mano a mano en un partido al del 2018 por ejemplo y al del 2015 también no sé me ponen un compromiso no pero no tiene nada de malo estamos hablando de equipo de River equipos campeones para mí este equipo es el más completo claro para mí es el más completo así gane o no gane me parece que marca una superioridad a los rivales en el fútbol argentino que no es fácil yo he visto partidos que han dominado los 90 minutos en el fútbol argentino dominar los 90 minutos con la pelota es muy difícil siempre el partido por lo emocional o por algo te lo lleva a disputar el dominio y y este equipo hay partidos que que demuestra es constante una te abruma te lleva te lleva y te hace uno dos tres y va y va la verdad que no sé a lo mejor estoy viendo otro fútbol pero me parece que es muy completo no creo que el del primer semestre era tremendo el equipo y el del segundo semestre arrancó muy bien ahora en los últimos partidos por ahí bajó un poco el nivel pero sí sí yo coincido de que es un un equipazo porque tiene un montón de virtudes o sea tiene tenacidad se le nota una espalda ganadora y una tranquilidad de que va a sacar adelante el partido juega bien y por ahí le estuvo costando digo en este segundo se mete también definir ser letal porque sacando a cuenta gotas algún encuentro no terminó goleando los diferentes partidos que ha estado disputando no sí puede ser puede ser también hay que entender que por momento está jugando las tres competencias y mantener mantener esa intensidad todos los partidos es muy difícil y esa calidad excelencia yo creo que no es un equipo que sea pragmático es un equipo que todos los todos los domingos te da te deja algo no sé yo la verdad a este equipo lo veo completo después como te digo el análisis varía vos sabés como es más el fútbol argentino que se cuestiona todo ahora a este River le cuestiona que no gana un campeonato local pero yo lo veo dominar incluso los partidos que perdió lo veo dominar no sé la verdad que yo con este equipo me saco el sombrero Danilo te ha tocado enfrentar a un equipo o tal vez no recuerdo que te haya tocado estar en un plantel justamente como este River y por eso te pregunto te ha tocado enfrentar a un equipo que lo vea similar a lo que vos ves cuando vas a la cancha porque te vemos siempre vas a ir a ver a River te ha tocado enfrentar a un equipo similar a este River de Gallardo no que domine por eso te digo que domine los 90 minutos en el fútbol argentino es muy difícil verlo todos los domingos si me ha tocado enfrentar a grandes equipos y también los libertadores pero que tenga esa continuidad de partido tras partido domingo miércoles domingo miércoles es muy difícil mantenerlo en nivel y más después de ganarlo todo también porque lo de este semestre viene de ganar una final histórica y vos ves que el nivel los chicos se superan día tras día lo mismo del técnico ¿no? por eso te digo a mí lo que más me sorprende porque en el fútbol argentino estos vaivenes son difíciles sostener la vara siempre cuando está tan alta uno bueno vio el equipo año tras año vio grande el equipo pero es muy difícil mantenerlo durante mucho tiempo Danilo siempre vas a la cancha a ver a River y yo me pregunto siempre fuiste fanático de River te quedó esa pasión tras haber pasado por el club tenés alguna relación con algún ídolo de River con la dirigencia voy más que nada porque conozco mucha gente no es que soy hincha fanático ni tampoco porque uno cuando empieza a jugar y todo ese fanatismo todo por el fútbol del hincha que vos sos del club vos después pasás por diferentes clubes ¿de qué cuadro era de chico? yo siempre fui simpatizante de River esa es la verdad lo digo después de que nunca ya ahora ya estoy retirado sí de corazón no es que tenés que no 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 pero no es que voy por ese fanatismo ni voy a ver voy a ver porque la verdad que me gusta y voy a muchas canchas también pero lo que pasa es que voy a ver muchos partidos porque me parecen muy interesantes claro de ver así que nada como me gusta el fútbol y aprovecho ¿no? pero este equipo es completo ¿te seguís sorprendiendo de cómo la gente te recuerda por aquel partido si mal no recuerdo la redundancia contra Arsenal que fuiste de 9 no yo siempre siempre repito a veces hasta no se me da pudor porque me parece que no cumplí no fui una persona importante dentro del club pero siempre me han valorado mucho y siempre me tienen en cuenta me llaman para hacerme una nota una opinión tampoco siempre nunca fui polémico ni nada yo siempre fui un agradecido y siempre supe el lugar que ocupé y dónde estaba por eso en su momento cuando en un momento me tocó ser capitán sinceramente yo dije que los capitanes en los clubes grandes tenían que ser tipo referente no una persona que a mí me costaba luchar un puesto yo la verdad nunca no es que siempre fui titular en discutivo y por más que uno pueda tener una opinión o algo darla es así la cinta de esos lugares importantes son para para gente que defiende todos los domingos la cinta dentro de la cancha es así el fútbol es así por eso siempre fui fui dos veces tres veces capitán y después dije no yo siempre supe el lugar donde estaba escuchame una cosa Danilo te hago una consulta vos estás hablando de este River que está avasallante que gana todo y que es mucho mejor el actual que los de los años anteriores ¿hay otro equipo que lo compares con el River actual que decís ahora que te gusta tanto? sí bueno pero yo no es que te digo que va a aseciante y que va a ganar todo porque no es que para que se agrande ni nada es lo que a mí me parece el River de Ramón que hacía cinco todos los partidos pero bueno tenía una jerarquía individual que todos los jugadores fueron estrellas del fútbol mundial ¿no? ese equipo bueno ganó ganaba todos los partidos en medio tiempo lo terminaba estamos hablando con Danilo Paco Gerlo el hombre de los Quirquinchos provincia de Santa Fe ¿te recibiste ya Paco? ¿de entrenador? sí sí soy técnico ¿y estás haciendo algo o estás esperando? no no yo prioricé la familia y me he dedicado a asuntos familiares sí en su momento quiero dirigir pero la verdad no estoy apurado ni tampoco ni tampoco estoy desesperado la verdad que siempre el fútbol te da chance pero hay que prepararse estar tranquilo y cuando uno vea que es el momento y le pueda dedicar las 24 horas al fútbol como siempre lo dediqué se lo dediqué me voy a meter ahora si vos tuvieras la chance si vos fueras por un día Rodolfo Donofrio ¿a quién llamarías como para poder reemplazar al muñeco siempre y cuando se vaya el entrenador de River? no no soy yo está bien pero es un juego hoy yo Donofrio no si fuera Francesco le digo Donofrio seguiría la misma línea de Marcelo y le preguntaría Marcelo ¿quién? ah mirá mirá vos vos escucharías escucharías el consejo de Marcelo a ver a ver a quién le parecería o sea cuál sería el consejo del muñeco que podría llegar a ser su sucesor porque yo veo que ellos tienen mucha armonía y creo que lograron todo esto por la armonía que hay en todas las patas de tanto dirigente cuerpo técnico y jugadores creo que sería importante y me parece que después de Marcelo siempre sería sería bueno preguntarle y que una mirada una opinión para que el club siga en esta sintonía ¿cuál es el defensor ya que juega en tu posición más importante que ves hoy o más fundamental los laterales Montielo Casco los centrales Pinola Martínez Cuarta Paulo Díaz Robert Rojas creo que están pasando un momento bárbaro todo y por ejemplo te digo Robert Rojas que es el que menos jugó hizo unos partidos bárbaros en Brasil lo que pasa que el equipo lo tapó y no se nota porque hoy ya no jugó hace muchos partidos y me gusta mucho para ser sincero me gusta mucho el chileno que trajo River Pablo Díaz vos sabés que yo le quería hacer una pregunta similar a Danilo ya que dijo que para él no cumplió con lo que podría haber cumplido en River en su paso algo así más o menos fue lo que lo que trataste de explicar Danilo te quería preguntar en qué jugador te ves reflejado de lo que vos hubieses querido hacer en River sobre todo de los centrales Pinola Martínez Cuarta Rojas yo siempre con el que dije que me sentía identificado y siempre una admiración fue con Maidana creo que Maidana dejó un un legado siempre jugó con la rodilla rota que fuerte siempre estaba que fuerte me encantó para mí la verdad que y pasó el descenso y después ganó Libertadores y le trajeron jugadores de mucha jerarquía y siempre jugó y siempre se reponía y no jugaba y opa lo perdimos vamos a tratar de recuperar la conexión un gran abrazo para Pablito Martín Fernández el dueño de la mítica esquina de Beruti y Puyredón San Miguel un gran abrazo al querido Arielito Videla un gran abrazo para Martincito un gran abrazo para toda la gente que se va aprendiendo del otro lado de la radio escuchando nuestro rock y River Axel Damián dice eso no es tricampeonato sería triple corona que si no lo del equipo de la Rivera también empieza si ya sé que tricampeonato tiene razón son ilvanar del mismo torneo tres competiciones seguidas consecutivas River ganó la triple corona internacional de la mano del muñeco sudamericana recopa y libertadores allá por el 2014 2015 pero en este caso yo creo que se permite el término tricampeón si vos ganás en un mes tres competencias las tres que estás jugando continuada o sea si vos te subís arriba de el escenario a levantar la copa y a llevarte la medalla de campeón en un mes tres veces seguidas seas tricampeón en este caso particular supera todo supera la triple corona supera el banar tres torneos juntos me parece que no que no se puede llamar de otra manera no pero está bien aclaración yo comparto totalmente si claro usted siempre va a compartir siempre la contraria claro todo lo que no tiene que ver con lo que yo digo pero usted quiere que le diga todo que cita no no en absoluto no me encanta me encanta que que usted sea de esta manera me gusta no tutearlo si si a mi también vi que retuiteó algo independiente de Mar del Plata no porque envió una foto un gráfico para el día de los periodistas deportivos una farsa el día del periodista deportivo en realidad un título que nunca si jamás presenté mi título lo tengo ahí guardado en Mar del Plata en la casa de Mar del Plata acá no presentaste en el currículum el título de periodista deportivo nunca a mí me pasaron tres filtros el primero es Gianluca el segundo Rubén Gómez y el tercero el sano al horno si August fue el que me llamó por teléfono mamita bueno estudiaste para esto Gonzalo por favor cotolingo de un sintonía ¿no? y me citaron a tomar un café ahí en la avenida Puerreda qué escándalo 22 y 58 de la noche aquí estamos en Rocky River en FM Concept Raptor 95.5 hoy vendrá la banda la burrita cumbión me gusta el nombre formada ya por el 2015 tiene más de 200 shows arriba de la espalda tenemos la vara muy alta la burrita cumbión la burrita cumbión me gusta el nombre no te olvides que el viernes pasado dejaron la vara muy alta es una onda auténtica ¿tiene una integrante femenina o no? no mirá ahí apareció la burrita cumbión justo lo llamamos la burrita cumbión me suena que hay algún integrante alguna señorita y burrita suena claro burrita suena que alguien con con un tuje interesante pero si le dice así la burra no estamos con Paquito nuevamente perdón Paco se cortó la la comunicación está hablando de Maidana Paco Gerlón hablando de Maidana que que le dio el puntapié inicial a tantos defensores porque al lado de él se han formado centrales importantísimos en los últimos tiempos en River si si no y se siguen formando pero si creo que hizo una una carrera extraordinaria en River a ver yo te preguntaba y vos me hablabas de por ahí el Robert Rojas me hablabas de Pablo Díaz y y uno se preocupa por Martínez Cuarta yo creo que hasta se mimetizó uno cuando lo ve jugar a Martínez Cuarta pareciera que que lo está viendo a Maidana con pelo y joven porque corre parecido es como que terminó hasta copiando gestos de Jonathan Ramón Maidana y uno dice por qué quiere tanto Martínez Cuarta no solamente por lo que ha rendido en River sino también porque es joven y porque es un pibe del club que no quiere decir que que por eso le baja el nivel a Pinola o no aprecia tanto al Paragallo como al chileno no por supuesto y aparte lo que si hay que entender que Martínez Cuarta tiene tiene futuro europeo esa es la verdad ojalá se queden se pueda quedar muchos años en River pero pero por qué decís eso porque es una frase hecha o porque le ves cosas como para jugar en Europa no porque cuando uno ve esa clase de jugadores sabe que van a durar poco en el fútbol argentino Martínez Cuarta tiene tiene toda la jerarquía para seguir su carrera en Europa no sé cuándo se irá y pues la verdad que no no tengo la menor idea lo digo que que esa clase de jugadores se lo los clubes lo disfrutan poco tiempo bueno Martínez Cuarta hace tiempo que está pero pero bueno me parece que no sé si lo va a poder hacer mucho tiempo si sigue en ese nivel ¿no? Danilo si tenés que elegir entre Martínez Cuarta Mamán y Pesela tres de los jugadores que dos ya están en Europa que tuvieron pasado en River en cuanto a cualidades técnicas ¿con cuál te quedás? Nah me ponen compromiso y la verdad que no estoy para no soy para elegir a ninguno los tres son buenos jugadores y creo que los tres hicieron bueno Mamán tuvo tuvo dos lesiones que no no puede como no puede despegar pero tiene una jerarquía también ha tenido una jerarquía Mamán pero no se lo vio mucho creo que los tres jugadores son son jugadores de Europa esa es la verdad ¿no te la jugás nunca Paco? Nah no porque la verdad que es feo comparar jugadores la verdad que no me gusta cuando cuando lo es jugadores o cuando los técnicos dicen qué harían qué no harían o qué jugador es mejor la verdad uno da su opinión pero la verdad no me gustan esas cosas ¿pero por qué te parece que puede llegar a sonar como agresivo cuando uno tiene un punto de vista? no no mi punto de vista por eso te digo vos me preguntaste que yo me sentía identificado dije con Maidana sin ningún no dije nada pero compará el jugador quién fue mejor peor acá estamos continuamente en la Argentina si Messi o Maradona si el equipo de Ramón o el Gallardo vivimos con ella en vez de disfrutar o o resaltar las cualidades de cada equipo ¿no? estamos hablando con Danilo Paco Gerlo en este tramo de Rocky River Gerlo tengo una consulta ¿qué opinas de de Marcelo Gallardo al fin de acabo de este año? vos decís que se va a Europa se queda en River ¿tenés alguna opinión personal? no no eso se lo tendría que preguntar a él si vos vas todos los días a la cancha o al club capaz que te lo conteste yo no tengo ni la menor idea ¿vos quisieras que se fuera a Europa o no? no 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 sorprende después de hacer estos torneos y todo esto que no son los grandes de Europa River es un grande y un técnico que que hace la carrera que hizo Marcelo en River está en condiciones de dirigir cualquier grande esa es la verdad yo creo que no va a cambiar River por cualquier equipo eso sí lo tengo claro pero la verdad no no me sorprende que lo vaya a buscar un grande a Marcelo por su carrera que está haciendo a ver Danilo como entrenador ya recibido bien aclaraste como admirador del fútbol yendo a la cancha seguido sobre todo ver a River recién hablábamos y en realidad el Tano aquí daba su opinión acerca de que Nacho Fernández tal vez no está como para jugar en Europa por eso el filtro de que tal vez el Inter de Porto Alegre se lo lleve a fin de año vos crees que Nacho Fernández por su físico por su juego y demás tiene condiciones para jugar en Europa o no? no lo que sí es una realidad que Nacho Fernández este momento lo tiene a los 29 años por eso yo calculo que lo debe estar diciendo porque condiciones tiene para para jugar un jugador que se pone la camiseta de River y hace lo que hace Nacho Fernández creo que puede jugar después obviamente que que para jugar en los grandes de Europa tenés que también tener una edad más joven pero yo creo que Nacho Fernández está capacitado para jugar en cualquier lado en cualquier lado no es fácil jugar en River de la manera que lo hace Paco querido te liberamos que descanses muchas gracias un gran abrazo bueno muchas gracias a usted y buenas noches a todos Danilo Paco Gerlo en este tramo de Rocky River en FM Concept 95.5 ex defensor central del millonario nos queda una tanda nos queda una nota nos queda la banda que ya se empezó a preparar vino la burrita o no? no la burrita la cumbión no está Wally y vos le haces homenaje pero que pasa no sé si Wally se animó a tanto bueno nos vamos a la tanda ya pegamos la vuelta 23 y 05 creo que es la peor noche del operador técnico hay que hacerle para mí que su corazón tiene dueña esto es un trabajo hermano tenés que mirarnos a nosotros casi mirando abajo al celular tenemos que hacer vos sabés que lo peor que le podés hacer a un operador es tocarle el video a este tipo no le molesta que locura ya volvemos tenemos enganchado al amigo a Cristian Castillo a un delantero emparentado no solamente con River sino también con Colón de Santa Fe justamente los dos finalistas de los torneos más importantes del continente Copa Sudamericana y Copa Libertadores como anda Cristian gracias por atendernos en el Tano Santarciro te saluda todo bien todo bien Tano todo tranquilo por suerte bueno estás viendo los partidos de River recién cortamos con Paco Gerlo y hablamos un poquito de lo que le puede llegar a deparar al millonario digo por un lado esto es así cuando uno siente mucho un equipo de fútbol o se levanta con el ánimo bien arriba y dice che estamos a cinco partidos de ganar la triple corona que es la Copa Argentina la Libertadores y el Mundial de Clubes estamos a cinco partidos de ser el mejor equipo del mundo y otro día por ahí te levantás y decís pucha che mirá si se va el muñeco nos caemos en un pozo sin fin y mirá si se va tal jugador cuál y te empezás a preocupar y decís pucha y mirá si no se nos da esta copa igualmente yo creo previo a jugar la Libertadores que va a ser la frutilla del postre que el premio más grande ya lo conseguimos dejando en el camino al rival de toda la vida ¿cómo lo ves a River? ¿cómo ves la final frente al Flamengo? bien la verdad que está todo lo que vivió River estos últimos tiempos lo único que uno tiene que pensar es disfrutar del momento bueno lo que se ven ahora es la final el 23 en Lima y hay que pensar en eso tratar de ganarla tratar de ganar de vuelta una copa estar en el Mundial del Club y después lo que vendrá después lo que sea lo del muñeco que el jugador se va que el jugador va a venir eso es impredecible porque nunca se sabe lo que va a pasar lo más importante es lo que viene ahora el partido más importante es la final con Flamengo que lo veo bien Flamengo es un equipo importante pero sabemos que a veces los equipos brasileños cuando juegan con los argentinos todo el potencial que tiene a veces disminuye y nosotros tenemos otro tipo de temperamento otro tipo de personalidad que hace que el jugador argentino sobresalga sobre el jugador brasilero más que nada en las difíciles yo soy de los que pensaban que al margen de haber conseguido la Copa Libertadores de América más pesada de la historia del año pasado si se enfrentaban el 11 del 2015 con el 11 del 2018 ganaban el del 2015 a ver si uno se pone a mencionar uno por uno los jugadores y después también lo que hemos visto dentro del campo de juego me da la sensación de que el del 2015 jugaba mejor era mejor equipo y en individualidades también me terminaba de conformar más ahora digo si se enfrenta el del 2018 a este o si se enfrenta a este al del 2015 yo creo que este gara siempre ¿qué pensás vos Cristian? todos los equipos tienen algo importante tienen cosas a favor y cosas en contra este equipo viene con partidos que desarrollan la verdad que cada vez te sorprende más yo un partido que pierde con Vélez el segundo tiempo que con la boca abierta la verdad ver un segundo tiempo de River que lo tuvo contra un arco y no te deja sorprender y va de menor a mayor y hay jugadores que se ganaron el puesto como el caso Borré un jugador que arrancó de menor a mayor hoy justo lo hablaba con un amigo muy parecido al caso de Ángel en mi época jugadores como Nacho Fernández este equipo a mí la verdad me gusta mucho me gusta la personalidad que tiene la difícil que no te deja respirar y cuando no te deja respirar matás al otro equipo y bueno ahí andan más fuertes ¿cuál te gusta más? ¿qué dupla atacante te gusta más? ¿te gusta esta de Suárez con Borré o si estuviera 100% afilado futbolísticamente hablando Prato te inclinaría por otra dupla por Prato Escoco por Prato Borré por Suárez Escoco yo pienso que en caso de cambiar la dupla sería Escoco Borré Escoco Prato me parece que Escoco es más del estilo de Suárez un jugador técnicamente muy dotado tiene un control de balón pocas veces visto tanto en la definición como en el control y dar pases y Borré y Prato y Borré son jugadores más luchadores técnicamente menos dotados pero bueno que son en la primera defensa del equipo eso le juega mucho a favor así que pero pienso que en este momento por algo está jugando Suárez y Borré que son dos jugadores que están mostrando un nivel importante y saben que tienen la pisada de los otros delanteros atrás que no van a dejar que se dejarse ganar el puesto fácilmente River tiene eso River tiene que cuando apenas te trastabillaste o te caíste tenés un jugador atrás que está en las mismas condiciones o mejores que vos ahora Cristian a vos en River te tocó estar en una época donde había muy buenos jugadores muy buen plantel creo que de hecho por muy poquito no estuviste o no viviste la época de los cuatro fantásticos vos me podrás corregir en su momento de la de Saviola Aymar Ortega Ángel pero te ha tocado estar en planteles muy ricos vos formando parte obviamente de los mismos ¿qué le faltaba a esos planteles o a esos equipos en comparación con este de Gallardo que vos lo ves por la tele y decís claro esto es lo que nos faltaba a nosotros en aquel entonces ¿qué le sobraba? ¿por qué no? ¿qué le faltaba? si salió campeón de punta a punta tal y más no pero tal vez si pero tal vez pero tal vez te hablo en juego no es lo mismo salir campeón de una manera que de otra tal vez vos me dirás no capaz que no le faltaba nada o capaz que sí en algún aspecto sí no pienso que a este equipo le faltaba más Ortega Aymar Saviola Ángel afuera estaba Cardetti estaba yo Astrada Verti no monstruo no no el equipo es totalmente diferente Juan jugamos bien en serio yo me tocó lo de afuera fue muy poco pero me parece que está subestimando al equipo que salió campeón con el tolo que era un equipazo se llenaba los ojos de fútbol está bien que este equipo juega bien se logra cosas importantes porque no podés comparar al Ángel en ese momento con Borré no podés comparar a Saviola con Suárez no podés comparar a Nacho Fernández con Aymar para mí el equipo que yo vi jugar y fui integrante juega mucho mejor que este equipo bueno pero es parte del debate porque en realidad a lo que yo apuntaba justamente es porque todos remarcan que este es el mejor River de los últimos años y está bueno que vos contradigas esto porque es parte justamente del debate que vos digas no hermano yo estuve jugando en el mejor River de los últimos años para vos me parece porque me lo estás como confirmando me estás diciendo que le faltaba al equipo de aquel momento a este porque por lo general para vos el equipo del 98 que fue el 2000 fue el del tolo vos que pensás que era menor que ese equipo a mí después de ver el fútbol y que lo vivía adentro realmente estás equivocando pero bueno hay gente que le gusta un equipo hay gente que le gusta otro me parece que ese equipo los 4 fantásticos nada 3 a 0 2 a 0 pero los 4 fantásticos no salieron campeones Cristian no con el tolo no 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 los 4 fantásticos que eran del año 2000 no llegaron a ser campeones vos estás hablando del 99 que River gana la apertura después River sale campeón en el 2002 2003 2004 de manera consecutiva en el 2002 estaba el tolo en el 2003 estaba pellegrini y en el 2004 estaba Strada con el tolo se salió campeón el tolo el tolo agarró lo que dejó Ramón Díaz en el 2001 en el 2001 en lo que dejó Ramón no no pero no con los 4 no te apuesto lo que quieras con los 4 fantásticos no pudo haber ganado el tolo en el 2001 pero no no con los 4 fantásticos si mal no recuerdo los mejores equipos no pregunto los mejores equipos son los que eran campeones no 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 es que tal vez estuvo mal formulada la pregunta por la costumbre de que todos elogian a este equipo como el mejor de los últimos tiempos y justamente está bueno que vos digas no para mí fue mejor el de los 4 fantásticos pero sería una falta de respeto también a la gente que vio no sé River yo no vi el River no sé del 60 del 70 claro justo iba a ir a ese lado claro porque uno dice cuál es el mejor jugador de la historia y para mí Ortega claro un chico de 20 años de 30 años dice Ortega pero bueno agarrás uno de 50 te va a decir otro agarrás uno de 70 te va a decir otro yo creo que el que sabe el que sabe la historia a ver leyendo la historia vos podés decir el mejor que yo vi pero vos sabés cuál fue el mejor jugador de la historia de River por ejemplo o del fútbol argentino por ejemplo nosotros sacamos mucho y le damos mucho lugar a toda la generación que no ha salido campeón en esos 17 años y medio pero después me parece que el plus de conseguir cosas importantes hace que escribas las páginas grandes del club Cristian no sé si no coincido sí seguro por eso porque a veces se cuestiona y dice no Messi no es el más grande del mundo porque no va en una final del mundo esto es una locura eso es una estupidez claro no no cambiando un poquito de tema viste catalogar a un jugador por mejor o peor no porque es un juego en equipo claro este equipo es muy bueno y lo viene demostrando y es un gran equipo y está logrando cosas importantes y más te logras cosas importantes la forma porque uno puede lograr cosas importantes jugando mal y este equipo lo logra jugando bien te llena los ojos de fútbol y te gusta verlo y te gusta como presiones y no dejas respirar como te decía al equipo rival y ese es como era antes ir a jugar en la cancha River y bueno si paramos a 0 nos vamos contentos volvió esa época de decir bueno está bien si nos comemos dos en la cancha en el monumental nos volvemos a casa contentos y eso hace que el hincha River esté confiado por eso llena la cancha por eso va y se logra tantas cosas importantes ¿y lo ves bien a River en 90 minutos? porque uno dice bueno el muñeco internacionalmente hablando ha conseguido las dos Copas Libertadores con diferentes planteles pero siempre jugando 180 minutos cuando le tocó jugar 90 minutos frente al Sanfrey Chirojima ganó 1 a 0 ahí en la agonía del partido después perdió con el Barcelona después perdió con el Al Ain y está bien ganó el encuentro frente a los japoneses cuatro creo que una goleada 4 a 0 allí en Abu Dhabi pero es como que le cuesta un poco más internacionalmente hablando pareciera los partidos de 90 minutos y bueno jugar a la intensidad que lo hace a veces es muy difícil por eso a veces cuando te agarra un equipo que es bueno se banca esa presión de 45 minutos y tiene jugadores que te pueden lastimar y bueno ahí lo sufre River pero bueno estas finales son 90 minutos que supongo que está puesta la cabeza solamente en eso ya lo debe tener recontra estudiado el flamengo el muñeco con todo su cuerpo técnico y va a ser un partido lindo para ver me parece que una linda final y ojalá se pueda lograr una copa más teniendo en cuenta el antecedente dejar a Boca en la semifinal que no es cosa menor escuchaba vos que ya lo importante ya pasó es verdad dejar a Boca en la semifinal en el camino es importante pero bueno ahora hay que terminar con este proyecto con este objetivo con esta meta que se puso el grupo este y a Colón como lo ves frente a Independiente del Valle y lo veo con mucho entusiasmo viajaron 30.000 30.000 santafesinos a Paraguay no se para la gente está muy entusiasmada 114 años de historia de un club que va en crecimiento no tener un campeonato a veces es doloroso y ojalá se le pueda dar porque tanto en lo futbolístico como como en lo económico en lo institucional le viene muy bien va a jugar la Recopa va a jugar la Sudobabá va a jugar Mundial de Clubes va a jugar cosas importantes y se obtiene un resultado positivo el sábado y aparte Pablito también por Pablo Lavallén si la verdad que después del partido de Huracán yo lo sigo mucho a Colón y después del partido de Huracán se decía que se iba a ir y bueno remontó se mantuvo en un perfil bajo como lo tenemos acostumbrado a ver a Pablo y bueno es un mérito muy importante de él y bueno de la dirigencia también estaba de manager Pancho Ferraro que lo sostuvo lo bancó cuando tenía todo en contra y bueno esto es fruto también de todo trabajo en equipo porque si Pablo se hubiese ido no sé quién no hubiese venido y bueno capaz que la historia era totalmente diferente vos fijate vos fijate también lo que hace que vos pongas a un equipo por eso también esto termina siendo un poco contradictorio a lo que veníamos charlando recién digo que vos como entrenador pongas a un equipo en una final continental porque eso hace que luego empiece a sonar tu nombre por ejemplo en Racing Club de Avellaneda que tengas la primer chance como entrenador de un equipo grande gracias a está bien jugó torneos internacionales con Atlético Tucumán que tampoco estaba acostumbrado bueno después el paso por Beguerano por San Martín y San Juan y ahora nuevamente darle la chance a un equipo del interior a que participe y que llegue a instancias decisivas de este torneo como es la Copa Sudamericana ojalá que se pueda cumplir el objetivo seguramente si se cumple el objetivo de ganar la Copa van a hacer todo lo posible para retener a Pablo a veces es difícil ¿no es cierto? competir con equipos grandes pero lo importante viene ahora el sábado y bueno los que conocemos a Pablo el mono y a todo su cuerpo técnico y más yo que tengo un corazón en Colón quiero que le vaya bien y después el futuro ojalá que sea lo mejor para él y para su cuerpo técnico porque gente honesta ¿no es cierto? gente que va de frente con la verdad y la uradora que a veces hay tantos chantas dando vuelta está bueno que la gente que hace las cosas bien le vaya bien estabas hablando que tenés un corazón en Colón obviamente por tu trayectoria y demás te hago una consulta ¿qué pensaste o qué sensación tuviste cuando dijiste o te enteraste que la Pulguita Rodríguez iba a hacer la nueva incorporación al equipo? me gustó me gustó porque hay algún error en Colón porque bueno ustedes seguramente lo viven también aunque Colón siempre arranca bien tiene buenos arranques de torneo y mitad del campeonato se pincha no sé si es una cuestión de que uno se acomoda y que vengan jugadores con experiencia que ya tienen bastantes torneos en el lomo y sepan que que están más cerca del retiro que de otra cosa y pueden aportar otro tipo de visión me pareció bien está él está Phil y el Pulga bueno ahora es un ídolo total en el club por todo lo que está viendo la copa sudamericana pero más allá de lo futbolístico por lo que veo y por lo que por lo que escucho aportó más a lo que es al grupo y a los chicos que están en crecimiento dentro del plantel eso me puso muy contento porque habla de de la humildad de un jugador que tiene una trayectora muy importante y que está casi llegando a su fin de su carrera y se lo ve en su plenitud que eso habla muy bien de él de querer lograr cosas importantes y cosas valerías para el club Recién mencionaste a Pablito Lavallén como una buena persona a la cual decías y creo que de esta mesa todos deseamos que le vaya bien a Lavallén con Colón o con cualquier equipo que dirija y hablaste de la palabra chanta ¿crees que hay mucho chanta dando vuelta en el mundo del fútbol? ¿Te ha visto te ha tocado ver mucho chanta? No, bueno sin dar nombre pero sí cada vez menos porque bueno ahora se hace mucho que hincapié en el laburo me parece que también si no estás con cierto representante o con cierto tipo de empresario te cuesta entrar en el grupo en el círculo de empezar a dirigir no en mi caso porque yo no tengo intenciones pero escucho justamente junto con gente el diseño en River se junta con otros equipos y escuchás que le cuesta mucho empezar a meterse en equipos te estoy hablando de primera vez nacional vez si no estás con cierto grupo de empresarios o con representantes cuesta ¿no? sí es un monopolio que a veces le crea una barrera a uno que recién quiere arrancar vos fuiste manager en Colón ¿no? o hiciste una función parecida Cristian no, no estuve cerca del presidente que fue Ferraro antes que devuelva a Vignati pero solamente a Don Oren y era referencia me pedían algún consejo futbolístico yo tengo mi vida en Buenos Aires tengo mis cosas acá y la verdad me cuesta por el momento tengo un nene muy chiquito y me cuesta ir a Santa Fe más adelante quizás sea algo que lo tengo pensado y ojalá se me pueda dar pero por el momento no era solo me pedían algún consejo saben que conozco al club conozco lo que piensa la gente y bueno en lo que puedo aportar traté de darlo mejor uno dice a River le cuesta mucho hacer goles de cabeza a ver rogábamos que vuelva Juan Fer porque de pelota parada hemos perdido mucho en estos cinco años y ha tenido alguna falencia los equipos del Múnico Gallardo precisamente y me da la sensación fue la pelota parada a ver con Lanzini en contra sí en contra también pero digo con Lanzini tenías ese buen pie con Pisculici tenías ese buen pie no solamente en tiro libre hablo también en tiro de esquina que River dilapida un montón de tiros de esquina partido tras partido después ahora con Juan Fer también pero en el medio tenés un bache enorme y cuando Juan Fer estaba lesionado nos pasaba eso que relatábamos nueve diez trece tiros de esquina y no aprovechábamos ninguno no tenemos gol de cabeza en área rival y bien marcas que también sufrimos mucho las pelotas paradas en área propia y uno dice labura tanto el muñeco y con cualquiera que hablas te dicen no labura un montón está todo el día acá va a haber las divisiones menores ¿por qué motivo? ¿dónde ves la pata floja de que no le pueda encontrar la vuelta a resolver este tema? Sí tener un buen choteador es buenísimo lo hacías vos Ticulichi tener a Juan Fer dentro de la cancha es bueno y bueno a veces es eso más que nada tenés un 80% si te ponen la pelota en la cabeza lo mismo tenés que poner entrar en velocidad de marcarte y tratar de de cabecear lo mejor posible es fundamental tener un buen choteador creo que con Boca se sufre mucho en la parte defensiva también por eso es uno de los únicos puntos flojos que tiene River es eso la pelota la pelota parada tanto a favor como en contra ¿y eso nos puede llegar a perjudicar porque vimos que Flamengo sigue fuerte en la pelota parada? Sí no lo vi a Flamengo te voy a ser sincero Tano no vi ningún partido de Flamengo pero bueno yo lo leo que lo están lo están inflando mucho que está bueno a veces cuando uno llega como como banca a veces Sí igual viste que el brasilero es medio agrandado entonces escuchamos a ver bien nos caen recontra bien los brasileños ¿no? pero en el fútbol ellos son medio agrandados medio sobradores y todas las declaraciones pareciera que que se van a enfrentar a un equipucho de la Argentina y no al al campeón de América el equipo más importante de la Argentina no creo que sea tan así yo pienso que lo tienen bien estudiado saben que se enfrentan con un grande sudamericano no van a ir con todos sus recaudos es un partido que se van a estudiar los dos equipos así que como te refería ojalá que que se pueda repetir la historia de Madrid y que Riven pueda ganar otra copa más que se sume una copa más a la vitrina y bueno y sacar la espina del mundial de clubes que lamentablemente no se pudo dar y con esto si se llega a dar lo del 23 también la revancha final Cristian gracias por este rato te liberamos un gran abrazo que descanses un abrazo tan ojo Cristian Castillo en este tramo de FM Concepto en este tramo de Rock y River debe haber sido uno de los primeros entrevistados que trata de no hacerle tanto y hincapié a que este es el mejor River que él vio lo bueno que él va para adelante Cristian te habla te dice lo que piensa ahora no te da nombre por el tema del miedo a alguna denuncia no está lleno de garca y como Gonzalo Salabarrieta y bueno va a tener miedo de que vos después inicies acciones legales hay que asumir las cosas pero pero bueno me gusta porque habla relajado es como que también le saca un poco de todo el dramatismo al fútbol porque muchas veces habla un entrenador y pareciera que esté hablando el creador de la vacuna contra cáncer o se habla del fútbol como si fueran seres extraterrestres y en definitiva es un deporte si nosotros lo vivimos muy dramáticamente pero es como que también es responsabilidad nuestra de enaltecer demasiado a ciertos personajes por ejemplo Tano que se te viene a la cabeza no no me da la sensación de que muchas veces la gente nosotros no bueno a mi me pasó desde que empecé a seguir a River como hincha afuera del país que vos tenías contacto permanente con los jugadores que no que le perdés el vos vas por la camiseta son personas claro no pero vos vas por vos nosotros somos River representándonos en la tribuna que por el jugador en si vos vas por River vas por la camiseta por la bandera por la historia por el escudo pero y bueno más hoy en el periodismo también pero uno ve que la gente a los jugadores como que son extraterrestres que son los ven en una dimensión muy elevada nosotros o sea vos le tenés aprecio al muñeco que nos da lo que nos da al jugador que te hace gola que te defiende si le tenés aprecio le tenés cariño porque gracias a su función al margen de que está muy bien remunerada vos tenés la chance de transmitir triunfo de alegrarte de que tus hijos estén contentos claro que sean campeones campeones y que cada vez haya más más hinchas de River porque hoy los pibes quieren ser de River hoy los pibes nacen no importa que el padre sea del equipo de la Rivera que el abuelo que la tía porque ve que River sale campeón que sale campeón que le gana a ellos que le gana a ellos los pibes no quieren ser del equipo de la Rivera no papá no quiero ve situaciones en las cuales los pibes no quieren porque cuando vos sean los pibes que son un poquito conscientes y ven que sale campeón que sale campeón que sale campeón no quieren saber nada o sea no sé qué le ha tocado a ustedes a mí me tocó nacer con un River multiganador en la década de los 80 salvo que vos sea un equipo sufrido y que ya te inculgue que vos no vas a verlo campeón nunca yo creo que el que nace hoy hincha de equipo de la Rivera nace sufrido a mí me tocó nacer casi con una copa bajo el brazo 94 al 96 campeón de la Libertadores pero al mismo tiempo 91 claro vos también vos Tati 90 mucho 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 campeonato local yo en el 96 con la copa de la Libertadores claro mucho campeonato local pero una época muy muy negativa contra Boca sí está bien sí y después vino la época de Bianchi pero daba vueltas 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 ¿entendés? dábamos vueltas está bien jugaba campeonato local pero te cansaba de dar vueltas eras campeón ganaba te ibas al obelisco siempre yo el monumento San Martín eso es importante bueno el monumento San Martín cada uno en la plaza de su pueblo pero ibas a festejar al lugar de encuentro